hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que estaban viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a cómo cambiar el correo electrónico de tu cuenta vk de una manera muy rápida y sencilla así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo bueno lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a nuestra cuenta de vk cuando estemos allí dentro nos vamos a ubicar en la parte superior derecha donde aparece nuestra foto de perfil vamos a colocar el mouse allí el cursor del mouse y le vamos a dar clic luego nos van a aparecer tres opciones configuración ayuda y cerrar sesión vamos a darle donde dice configuración entonces cuando le demos allí en configuración debemos esperar unos instantes para que nos aparezca en una serie de opciones la cual estamos viendo en este momento entonces lo que vamos a hacer es ir a cada la parte de abajo y donde dice el correo electrónico aparece una opción del lado derecho que dice cambiar entonces tú lo que vas a hacer es lo siguiente bajarla y en cambiar y aquí donde dice el nuevo correo electrónico vas a colocar el nuevo correo que quieres asociar o que quieres colocar en tu cuenta de vk entonces yo voy a proceder a colocarlo y le damos donde dice guardar correo entonces debemos esperar unos instantes para que vean lo que nos va a aparecer acá como estaba observando este nos pueden realizar una llamada a nuestro teléfono celular que tenemos asociado a nuestra cuenta de vk esto es para asegurarse de que realmente somos nosotros lo que queremos cambiar el correo electrónico entonces le vamos a dar así que por ejemplo no tenemos el número de teléfono que aparece aquí pues le damos en cambiar teléfono y le damos en llamada entonces debemos esperar unos instantes para que nos hagan la llamada a nuestro teléfono celular en la cual nos van a decir cuatro dígitos entonces cuando nos lleguen esos dígitos lo que tenemos que hacer es colocarlo allí le damos confirmar y listo estaríamos cambiando el correo electrónico de nuestra cuenta vk de una manera muy pero muy rápida y sencilla bueno amigos yo sé que les vaya a funcionar este vídeo por favor les pido algo de todo corazón apóyame con un me gusta para seguir haciendo este tipo de vídeo porque muchas personas yo sé que no saben esto entonces ustedes me ayudarían con un me gusta compartiendo el vídeo a tus redes sociales así que me despido de ustedes hasta luego